Hola, sean muy bienvenidos a nuestra sección, desde la distancia, cantando con mis amigos. Así es, Osito, les saluda con mucho gusto el Cuentacuentos, Mario Iván Martínez, y hoy, amiguitos, es tiempo de escuchar música. Música de concierto, por eso, pues, Socias y yo estamos muy elegantes. Música muy descriptiva, es decir, música que nos permite imaginar muchas cosas. Así es, Osito. Por ello, ahora los maestros Miguel Juvenal Moreno y su querida esposa, la maestra Olga Pagodina, ambos violinistas de la mismísima Orquesta Sinfónica Nacional, sí, Osito, nos compartirán desde la sala de su casa un fragmento del concierto Las Cuatro Estaciones, del maestro Antonio Vivaldi, quien también era un magnífico violinista, ¿verdad, Mariván? Como yo. Exacto, como tú, Osías. Por eso, fíjate, de los 500 conciertos que Vivaldi escribió, más de 200 fueron dedicados al violín. Amiguitos, celebremos esta linda estación del año escuchando la pieza La Primavera. Y si les gusta, pues, busquen el verano, el otoño y el invierno también. Exacto, descubran las cuatro estaciones del compositor italiano Antonio Vivaldi. Por lo pronto, que florezca la primavera en la sala ma... ¡Eh, maestros! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!